En Río Cuarto, más participación. El secretario de Gobierno Abierto y Modernización, Guillermo de Rivas, presentó el balance de lo que va de la propuesta del presupuesto participativo 2020, que con 979 proyectos presentados, muestra un 70% más de postulaciones que aspiran a materializarse el año próximo. En la provincia, autos usados. En septiembre se realizaron 18.500 operaciones de vehículos usados en Córdoba, lo que representa una suba del 15,3% en comparación con igual mes del año pasado y un alza del 2% respecto a septiembre de 2017, según se desprende de la información preliminar que surge de los registros de propiedad automotor. A nivel país, despidos masivos. Sanela, una marca con 70 años de historia en el país, despidió a casi la totalidad de su planta de caseros luego del cierre de su planta también de Mar del Plata y Cruz del Eje en Córdoba, al ajuste de su personal en San Luis. Sanela tenía en enero 500 trabajadores, hoy apenas quedan 50 en su planta de San Luis y 50 en la planta de caseros.